¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo salir del modo recovery en Sony Xperia 5 Mark III. Como ves ya estamos en el modo recovery y para navegar aquí usamos los botones para subir y bajar el volumen. Y para confirmar nuestra elección pulsamos el botón de encendido. Y para salir del modo hay que simplemente elegir la primera opción de aquí Reboot System Now para reiniciar el dispositivo o la última opción Power Off para apagarlo. Nosotros vamos a reiniciar el dispositivo entonces lo único que tenemos que hacer es pulsar el botón de encendido, confirmamos y esperamos el teléfono se reinicia. Y como ves así como salir del modo recovery. Muchísimas gracias por ver el video. Te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. Bye bye.